Hacer un testamento no es pensar en la muerte, sino en la tranquilidad de los seres queridos. De acuerdo con notarios, también profesores de la UNAM, solo el 20% de la población que está en posibilidad de hacerlo realiza un testamento ante notario público, aunque con la pandemia esta cifra ha aumentado entre 30 y 50%. Los especialistas advierten que realizarlo no solo es para disponer de los bienes y obligaciones, sino también para heredar paz y certeza. El momento para otorgar el testamento no es a la entrada del quirófano, no es al pie del avión, no es en el hecho de muerte, sino es cuando uno está bien, concentrado, tranquilo, que puede tomar sus decisiones con calma. Este acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte es una acción de potestad y soberanía personal. En nuestro sistema legal, cuando alguien no otorga testamento, entonces se aplican las reglas que la ley contiene para esa continuidad en los bienes y cumplir con las obligaciones que dejó pendiente alguien al morir. Ante esto, los universitarios invitan a la población a realizar su testamento en cualquier notaría durante septiembre, mes del testamento, con lo cual podrán beneficiarse de la reducción en los costos y con ello proteger sus propiedades y a sus seres queridos.